50 casos por lo menos son los que forman parte de la agenda que cumplirá la comisión de fiscalización de la asamblea a los cuales, a cuales más bien se le dará prioridad, es lo que vamos a analizar con Fernando Villavicencio, presidente de esa comisión le doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros, pero primero quiero empezar conociendo su opinión sobre la decisión del presidente Guillermo Lazo de liquidar Seguro Sucre y además decir en el ejecutivo que se abstengan de contratar con esa empresa ¿Cómo toma usted esa decisión? Liz, buenos días Bueno, esa es decisión exclusiva del presidente Guillermo Lazo Lo que sí debo decir al país y al propio gobierno es que no solo hay que enterrar al muerto por la decisión de enterrar ese muerto y aquí muerto el perro y muerta la rabia, no Nosotros estamos exigiendo como comisión de fiscalización que se remita al parlamento toda la información sobre aquellas contrataciones irregulares de seguros y principalmente de reaseguros esos poderosos brokers que manejaron, que tomaron el control de la principal aseguradora del Estado que se convirtió en un gran monopolio por disposición de Caron Bellet Recuerde usted, Liz, que prácticamente hubo una orden desde el Palacio para contratar con seguro sucre y tras de seguro sucre están poderosos brokers intermediarios Entonces, está bien si esa es la decisión del presidente Guillermo Lazo de enterrar este cadáver pero la comisión de fiscalización le exige que se haga una auditoría a todo el tiempo de operación de esta aseguradora y también de los brokers y de los reaseguradores Nosotros le queremos decir al gobierno y al país que vamos a investigar Es decir, vamos a enterrar a este perro, pero vamos a investigar las causas de la rabia Esto no va a quedar en la impunidad, Liz Bueno, como usted realizó en su momento algunas investigaciones y denuncias en torno a esta contratación que se decía, se daba para que así el dinero quedara dentro del mismo gobierno y por eso se justificaba haber caído en un momento dado en ese monopolio Se lo preguntaba y con eso ya serían 51 los temas que se anunciarían desde la comisión de fiscalización ¿Por dónde van a empezar? Bueno, vamos a empezar primero por un concepto básico Si no entendemos como ciudadanos que estamos en un cambio de época Si no entendemos que la corrupción es un monstruo que devora riqueza social que devora democracia y libertad Y si no entendemos que si no acabamos con este monstruo no vamos a cambiar entonces no hemos asimilado nada Por eso yo le pido, le insisto al presidente Guillermo Lazo Es hora de expulsar del Estado a estos grupos delictivos mafiosos que tomaron el control, que se insertaron en la sangre del Estado Hoy mismo, quiero decirle al presidente Lazo, advertirle Estos grupos mafiosos siguen haciendo negociados en el sistema de salud en plena pandemia No solo en el Ministerio de Salud, sino también en la seguridad social Yo le pido, presidente Lazo, vamos a publicar en los próximos días y hacer revelaciones sobre cómo estos grupos mafiosos continúan Hay que utilizar una gran escoba, yo le acompaño al presidente Lazo Con esta gran escoba vamos a sacar a los mandos medios que están tomados en el Estado, estos grupos mafiosos En Petroecuador hasta el día de hoy no se ha removido uno solo y el presidente Lazo se comprometió a sacarlos con escoba Así es que vamos a cumplir ese ofrecimiento de parte de la Comisión de Fiscalización LIS, ecuatorianos Estamos en esa agenda La Comisión de Fiscalización Esa vieja comisión de archivo Esa congeladora de la calle Piedraíta se acabó Entramos con una propuesta audaz y valiente Prioridad número uno Los juicios políticos Yo le pido una vez más a la presidenta de la legislatura Es la segunda vez que le pido Incluya en el orden del día de esta semana Del día de mañana La resolución del Pleno Sobre los juicios políticos Al ex ministro René Ortiz Al contralor Pablo Selly Vamos a nombrar nuevos interpelantes En el caso del primer juicio Y luego vendrá el otro juicio Al defensor del pueblo La ciudadanía debe saber que no es posible Manejar dos juicios a la vez Por eso, en orden Juicio político a René Ortiz A Pablo Selly Y al defensor del pueblo Es más Quiero decir que sobre el juicio político Al defensor del pueblo Tenemos una importantísima información Que el día de hoy en rueda de prensa Daremos a conocer al país Sobre el incendio deliberado Provocado en la Contraloría General del Estado Pero en ese sentido, por ejemplo Usted ha pedido precisamente a la Contraloría Que se le dé información Un informe sobre las glosas Que venían desde el 2007 al 2021 Y ha recibido información parcial ¿Cómo esto va a permitir avanzar En ese proceso de fiscalización? Y ahora usted menciona Información que ya no podrá obtener Porque desapareció en ese incendio Durante lo que sucedió en octubre en el país En estos más de cincuenta casos Que usted ha detallado Que fueron aprobados Y déjeme decirlo Por unanimidad En la Comisión de Fiscalización Incluyendo a los colegas Correístas Es decir, esto también Es importante destacarlo En estos cincuenta grandes casos Un poco más de cincuenta grandes casos Tenemos prioridades Una de esas prioridades Es el caso Coca-Cola Sinclair La mayor hidroeléctrica del país Que tiene Según la investigación Un enorme sobreprecio Comisiones Financiamientos de campaña Será llamado en este proceso El expresidente Lenín Moreno A la Comisión de Fiscalización Y el día viernes Yo invito a la prensa Que nos acompañe A la Comisión de Fiscalización Vamos a visitar La central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair Vamos con ingenieros eléctricos Geólogos Vamos también a hacer Un recorrido Aguas arriba Por la cuenca Del río Coca Para que el país Conozca la magnitud De esta erosión regresiva Pero también De la corrupción progresiva Es decir Sobre las fallas En la central hidroeléctrica Más de siete mil fallas Unas de origen Y las otras El otro gran caso Que tenemos Liz Es lo que usted menciona Contraloría General del Estado Voy a adelantar Un poco de notas Para que a las diez de la mañana Toda la prensa del país Y los ecuatorianos Sepan esto Se ha quemado En los eventos Dolorosos y terribles De octubre Del año dos mil diecinueve Se quemó Una gran parte Del mapa De la corrupción De este país Lo que establece Un informe Que remite La contralora Encargada Valentina Zárate A la comisión De fiscalización Es que en el caso De las glosas Desvanecidas La cifra Es de ochocientos Cuarenta y cuatro Millones de dólares Es decir Desvanecieron glosas Por ochocientos Cuarenta y cuatro Millones de dólares Y nos dice La contralora Que gran parte De esos documentos Ya no nos puede Entregar Porque se han quemado En el quinto piso El informe Del cuerpo De bomberos Que haremos público El día de hoy Establece Que el incendio Fue provocado ¿Cómo llegaron Acelerantes Bidones Con combustible Al quinto piso De la contraloría General del estado Donde está La unidad De responsabilidades Y donde se quemaron Gran parte De estas glosas Desvanecidas Ochocientos Cuarenta y cuatro Millones Liz Quemar Esos documentos Los que no aparecen Quizás a qué procesos Corresponden Para poder entender A quién De repente Beneficiaba Acabar con esta parte Del mapa De la corrupción Como usted lo ha mencionado A quién beneficiaba Que esa documentación Hoy no esté Liz El caso Torres Como el caso Odebrecht Deja en evidencia Ante los ojos De los ecuatorianos Que existe Una estructura Criminal Una alianza Delictiva Entre los poderes Públicos Si me refiero Al ejecutivo A la contraloría General del estado Y empresas Vinculadas Para desvanecer Las glosas El caso Torres Deja en evidencia Que para desvanecer Las glosas De la compañía No Limit Contratista De Petro Ecuador Hubo un acuerdo Desde la presidencia De la república Con la contraloría General del estado Y Petro Ecuador Se pagaron Millones de dólares En sobornos A intermediarios Para desvanecer Esas glosas Para que la compañía No Limit Pueda cobrar Facturas Lo propio ocurrió En el caso Petro China Se desvanece Una glosa El año 2016 Por una disposición Y un pedido Del Banco de Desarrollo De China Que le remite Al presidente Rafael Correa Inmediatamente Contraloría Desvanece Una glosa Porque no se podía Seguir contratando O el caso De la multinacional Claro Donde se desvanece Una glosa Por 111 millones De dólares Y semanas después Aparece En una gran fotografía El expresidente Moreno Con el ministro De telecomunicaciones Anunciando Que la compañía Claro Vendrá al Ecuador O seguirá En el Ecuador Con la tecnología 5G Es decir Estamos frente A una estructura Criminal Entonces ¿Qué es lo que Se buscó Y lograron En octubre Del 2019? Quemar Incinerar Las evidencias De un crimen Contra el Estado Y contra la sociedad Que no puede Quedar en impunidad Es decir Quemaron La evidencia De una acción Delictiva Eso es lo que pasó En octubre Del 2019 Pero y ahí Precisamente Recae la pregunta ¿Cómo entonces Desde la comisión De fiscalización Se podrá ejercer Un trabajo 100% eficaz Buscando Fiscalizar Este tipo de actos Cuando va a quedar Inconclusa La información Que pueden recibir Porque simplemente Ya no existe Bueno No existen Los documentos Y ese es el delito Pero aquí está El detalle Y lo vamos a conocer Hoy O el país Va a conocer Hoy Cuáles fueron Esas losas Desvanecidas Montos Responsables ¿Sí? Por eso Lo primero Liz Es que la comisión De fiscalización Lo que tiene que hacer Es apropiarse De la información La clave Es tener La información No callar Y eso es lo que Se ha comprometido Este legislador Lo hice cuando era Periodista de investigación Y lo hago ahora Ese es mi compromiso Con el país Y quiero saludar A los otros legisladores Que son parte De esta comisión Esta no es una causa mía Es una causa Del país Hoy van a conocer Los ecuatorianos Cómo esta delincuencia Organizada Que operó En Contraloría Operó a nivel general Por ejemplo En el caso De los informes Con responsabilidad penal Estamos hablando De más de 3 mil informes Con responsabilidad penal Liz ¿Cuál es el delito principal? El peculado Pero dígame usted Y que me digan Los ecuatorianos ¿Cuántos sentenciados Hay en el Ecuador? ¿Cuántos están presos Por peculado? Cero Cero Es decir Contraloría Remitió a fiscalía Esos informes Con responsabilidad penal ¿Y qué ha pasado? ¿Lo remitió? ¿O se guardó? Y voy a dar este dato ¿Cuáles son las instituciones Con mayores IRPs Con informes De responsabilidad penal? Y cáiganse Son los GATS Los gobiernos Autónomos Descentralizados Es decir Las prefecturas Y las alcaldías Del país Y aquí ¿Cómo operó esto Liz? Clarito Los legisladores Clarito estoy hablando Legisladores Fueron parte De esta trama criminal Pactaron Ellos pusieron Gobernadores En las provincias Ellos pusieron Funcionarios En las unidades De la Contraloría En cada provincia ¿Para qué? Para cortarse El rabo Para impedir Que ellos Y los alcaldes Y los prefectos Sean fiscalizados Sean investigados Y aquí están No pasó nada Con los informes De responsabilidad penal No hay un solo Alcalde Un solo prefecto Procesado Sentenciado Esto no puede Continuar con La actual asamblea Eso les digo Clarito Este presidente De la comisión De fiscalización Va a investigar A todos los legisladores Y le pedimos Al presidente De la república Nunca más Estos pactos De las provincias Para que sean Los legisladores Provinciales Los que tengan Unas cuotas De poder Eso ya vivió El país Y el país Está abrumado Y dolido Con esta práctica Corrupta Liz Asambleísta Nos queda ya poco tiempo Pero no quiero ser Pesimista Pero cuánto se podrá Avanzar Cuando uno lee Por ejemplo Declaraciones como Las que hizo La fiscal general De la nación En sus redes sociales Donde ella decía Que mientras los procesados Sigan en el poder Será muy difícil Que la justicia Haga su trabajo Con celeridad Y donde dejaba Ver todavía La intención De manejar O manipular La justicia Ella decía Yo no voy a Formar parte Voy a permitir Que se tuerza la justicia Pero son declaraciones Graves Pero claro La fiscal Está coincidiendo Conmigo Y de paso Déjeme decirle Como presidente De la comisión De fiscalización Condeno Estas prácticas Estas presiones Y toda mi Solidaridad Con la fiscal general Diana Salazar Hace días Mantuvimos una reunión Hicimos un acuerdo Porque aquí Debemos hacer un acuerdo Las instituciones Y la gente buena Para luchar contra La corrupción Y la impunidad Eso hemos alcanzado Con la señora fiscal general Además creo que Ella ha dado muestras De una gran lucha El caso Arroz Verde Es un caso emblemático Este proceso Conocido como Las Torres Sin duda Está afectando A poderosos intereses De este país Y son esos Esos grupos De poder Y esos funcionarios Poderosos Los que están presionando A la fiscalía Que son los mismos Que van a venir a presionar A la comisión De fiscalización Pero aquí No nos vamos a quebrar Aquí vamos a levantar Expedientes Más de 50 expedientes Y vamos a llevar Estos casos A la fiscalía A mí no me va a temblar La mano Para firmar Estos procesos Estas acciones penales Y los juicios políticos Vamos adelante Reitero Hoy a las 10 de la mañana En la comisión De fiscalización Anunciaremos Esta trama criminal Que operó en octubre Bueno Operó en realidad Desde mucho antes Porque desde mucho antes Se desvanecieron Las glosas Estaremos atentos Quiero agradecerle A Asambleista Villavicencio Que nos haya acompañado Esta mañana En los desayunos De 24 horas Dando un adelanto Y contándonos Cuál va a ser Eje que siga La comisión De fiscalización Gracias Un saludo Luis Que tenga un buen día